En víspera de la llegada del Papa Francisco, un grupo de católicos produjo una canción en su honor dedicada a los valores de la Iglesia. En el marco de la visita del Papa Francisco a nuestro país, la editorial Publicaciones Populares Católicas, lancó una canción, se llama Quiero una Iglesia. Esta canción nunca dice Francisco, nunca dice bienvenido. Es una canción para que la Iglesia la cante, para que se la cante la Iglesia, para que se motive la Iglesia. Y para que cuando el Papa ya se haya ido y tengamos ahí la macerita con la flor, ya dando fruto de aquello que él nos haya dejado y le estemos regando, veamos cómo va dando fruto. Los creadores aseguraron que no se trata de una producción adoctrinadora, sino de una autocrítica. Hay mucha gente que quiere una Iglesia mucho más transparente en el tema económico. Quieren una Iglesia que esté presente allí, con los marginados, con los pobres, los necesitados, los migrantes. Todo el mundo quiere algo de la Iglesia y nosotros tratamos de recoger ese vibrar. A partir de hoy, el video musical fue subido a YouTube y a diversas plataformas y redes sociales, tales como Facebook y Twitter. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.